Muy buenas tardes, les saluda Jorge Archila, cónsul general de Guatemala en Rally Carolina del Norte. Los queremos invitar para que nos acompañen este primero de noviembre para que celebremos nuestro día de Guatemala 2020 durante el día de todos los santos primero de noviembre en el Museo de Arte de Carolina del Norte. Una de las celebraciones más importantes durante este día se lleva a cabo en la ciudad de Zumpango, Guatemala, en donde se hace un gran festival de barriletes gigantes de más de 30 pies de altura, en donde varios artistas se reúnen durante más de un año para armarlos y crearlos. El significado de los barriletes es que en la cara de dicho barrilete pueden los artistas crear y enviar un mensaje a nuestros seres queridos hacia el cielo, por eso se vuelan esos barriletes y mientras más grandes se hacen, más grande es el mensaje que se les envía a nuestros seres queridos. Nosotros no nos quisimos quedar atrás y juntos en el consulado elaboramos nuestro propio barrilete gigante. Es un gran trabajo de varios meses de dedicación con un artista guatemalteca, quien es nuestra vicecónsul en el consulado, junto con su familia logramos armar este gran barrilete que se estará demostrando este primero de noviembre. Y los queremos invitar para que este primero de noviembre nos acompañen a celebrar lo que es el día de todos los santos en Guatemala. Es una experiencia virtual y presencial en donde podrán experimentar todo lo que es las tradiciones completas de Guatemala durante ese día. En el facebook live del consulado a partir de las 12 del mediodía estaremos demostrando lo que es la elaboración del platillo típico de Guatemala el fiambre. Asimismo se tendrá una presentación de una marimba guatemalteca y de manera presencial a partir de las 2 de la tarde ya estará en demostración este barrilete gigante que construimos. Así que los invitamos, es un evento completamente gratuito y los niños podrán recibir un kit con materiales en donde podrán ustedes hacer su propio barrilete. Los esperamos.